cinefilos ser bienvenidos a un vídeo más de canal yo soy Kukulele y hoy toca hablar de House of Sayuri la nueva película de Koji Shiraishi que si ustedes no lo conocen no sé qué están haciendo con su vida de verdad Koji Shiraishi es de los directores más interesantes de cine de terror japonés en los últimos años ha hecho películas bastante buenas como por ejemplo estas trilogías que tiene de películas de fan footage sobre todo Noroi de haganlo o Kukule también es una película de fan footage muy buena está Kukule por ahí bueno hizo Sarako contra Kayako que bueno ok pero hay películas bastante buenas tiene una serie de terror que se llama Senritsu Kaikifile Kowazugi que tiene siete partes que ya la pude ya la tengo la voy a ver porque me da mucho la atención esta película está muy bien puntuada A Record of Tweetmore de hecho muchas películas de terror sobre todo mezcla con footage el gore etcétera y es un director que a mí me gusta a mí me gusta aunque no he visto tantas he visto cinco de él pero me agrada su estilo y es interesante saber que en Fantasia pues bueno esta es una película House of Sayuri seguimos con esa cobertura de este festival que está a punto de terminar sin embargo vamos a seguir subiendo vídeos para hablar de estas películas que bueno a mí me han gustado bastante no sé si ustedes han usado esta cobertura ojalá que sí bueno House of Sayuri es una película extraña viniendo de este director podemos saber si ustedes están familiarizados con el cine de Shiraishi bueno no les va a sorprender lo que sucede en House of Sayuri la sinopsis es súper corta la que está en la airbox es cortísima dice una familia se mueve a una casa pero descubre que está encantada por una chica asesinada y bueno es una película dura hora cincuenta hora cuarenta por ahí y tiene dos partes muy bien marcadas no quiero espolear demasiado la película seguramente puede que llegue a México en algún momento tienen los elementos la película es bastante buena en Estados Unidos yo creo que va a llegar a finales de año o puede ser que llegue en Shodder o en algo así pero básicamente la primera parte de la película es una película full horror una película full llegas a una casa encantada etcétera etcétera tiene unos giros bastante agradables la primera mitad de la película me estaba pareciendo sobresaliente me estaba pareciendo una de las mejores películas de 24 de terror probablemente pero después da un giro de 180 grados no si estamos hablando del terror de repente ya el género se vuelve ciertamente una comedia de acción por así decirlo aún así manteniendo elementos interesantes como el gore la violencia algunas escenitas de terror algunos actos especiales por ahí medios mata de la casa japonesa si usted le gusta todo eso bueno les agradará pero si la película cambia entonces ahí es donde es difícil para el espectador poner la vara porque es interesante que te sorprenda no es agradable una película que juega lo seguro al inicio y de allí acaba pues bueno pues es que esté buena pero por lo regular la película se mantiene ahí no sin embargo esta película si juega contigo en el aspecto de que dices ahora qué va a pasar o sea van 50 minutos dices qué va a pasar ahora y es donde la película te sorprende con ese giro que algunos les gustará algunos no les gustará mantener algunos personajes y nos llevará a un final agradable interesante divertido y también marca de la casa con los placeres de koji shiraishi la película está muy bien fotografiada la película está bien actuada sino una película de terror los efectos especiales están bastante bien como digo algunos aspectos pues sí un poco falados ya sabemos que el cine japonés a veces es así sobre todo el de terror pero la película está bastante divertida la película es muy muy divertida como les digo la primera mitad de terror me espantó la verdad debo decir que tuve algunos sustos y ya de ahí cuando la película se vuelve un poco menos seria la película sigue siendo entretenida las casi dos horas de película se pasan rápidamente y creo que eso es lo más importante a los fans del trabajo de koji shiraishi la dos parecer una película muy divertida probablemente se vuelve a sus favoritas y los que no son están muy familiarizados con este director les recomendaría que la vieran que ustedes checaran qué es lo que piensan esta película y poder ver las otras películas de este director como les digo no roy que me encantan y este otras películas como cool d'yeso que son películas bastante buenas no tan conocidas en nuestro país lamentablemente en méxico no es muy conocido este director pero sin lugar a dudas es de los mejores trabajando en el terror japonés de estos últimos 10 o 15 años algo más que puede ser la película probablemente es que me agrada el hecho de que no deja nada por sentado no solamente es el giro que les comento que es a la mitad sino que suelen pasar cosas en esta película a los 15 10 minutos eso es interesante porque cuando una película de terror sabemos cuando llegan a una casa encantada que van a pasar cosas pues está en una media hora está en 35 minutos y llegas al final de la película y dices no pasó tanto no 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 están en peligro los personajes principales no aquí lo interesante es que todo mundo está en peligro aquí pasan 10 minutos y ya no sabes qué va a pasar en la película y te va sorprendiendo tal y tal y tal hasta llegar a la mitad y ya va a tener esa ese sentimiento de no saber qué estás viendo no saber qué va a pasar y cómo va a acabar al final creo que la película si se tiene un mortal pero logra aterrizar de buena forma me parece una película muy entretenida de las mejores que he podido ver en el festival rantecha sin ninguna dudas no le he calificado porque estaba en el embargo pero vamos a calificar con un 4 la verdad es que me gustó bastante no sé si se puede ser un 3.7 pero no es un 3 y medio porque la verdad pasé bien me gustó mucho y espero que la puedan ver pronto eso ha sido todo por el vídeo espero que te haya gustado hablamos brevemente de house of sayuri no quiero arreglar las sorpresas o los spoilers que pueda haber en esta película porque yo siento que tiene los elementos para llegar a nuestro país este año o el que viene y en eeuu probablemente llegue pronto así que si te gustó este vídeo dale like compártelo con tus amigos suscríbete a este canal si no lo estás recuerda que seguimos en la cobertura de fantasia 2024 festival realizado en montreal en canadá del 18 de julio al 4 de agosto está a punto de terminar pero sin ninguna dudas tenemos aún más vídeos así que si no estás suscrito a este canal suscríbete porque nos faltan bastante más vídeos y después de fantasia tenemos más sorpresas para ustedes así que bueno yo soy Vido Culiel nos estaremos viendo en el siguiente vídeo